Lo anunciaba la crítica, son la banda más enéfica de los últimos tiempos y tal cual fue. El hype se presentó ayer en el Teatro Copulicán y nunca detuvo esa bomba explosiva de canciones que hacían saltar imparablemente a la gente que llegó al recinto. Casi de iniciar el concierto despegaron con uno de sus clásicos, Main Offender. Desde ese momento la fiesta con la banda sueca no se detuvo y gracias al carisma de su vocalista el show de The Hives estuvo a la altura de lo prometido. Muy bueno, estuvo increíble. ¡Poderoso, explosivo! Estuvo demasiado bueno. Le han entrado hoy día sin cachar mucho y nos vamos súper contentos, nos sorprendimos con todo. Increíble, así. Podrían tocar un poco más pero no, la raja. Increíble, buenísimo, aguante The Hives. Es que esta es una de las bandas más enérgicas del escenario, son una bomba de tiempo cada dos minutos. El vocalista, todo el show, todo lo que hicieron, todo el desplante escénico de todo. Increíble. Ocho años siguiéndolo, se merecía estar ahora. Tocaron todos los temas, increíble. Yo creo que fue uno de los buenos shows de rock de este 2008. Muy bien, excelente. La interacción con el público, el espectáculo es increíble. Está adelante, grito todo el rato. Me sorprendió que no vi, no vi en el público saltando cual rockero a Jaime Colón. La interacción con el público, el espectáculo es increíble.